Arrancamos 2019 nuevamente con la economía. Esta vez nos visita el economista Ricardo Carchofi, especializado en desarrollo económico. Es investigador del CPEC y del IEP, el Instituto Interdisciplinario de Economía Política. Gracias por visitarnos. Gracias por la invitación, Daniela. Siempre estamos teniendo que hablar de economía en este programa porque no se termina de resolver. Y de eso te quiero hablar. Desde 2015, cuando asumió el actual gobierno, hay una promesa de recuperación siempre el siguiente semestre. El próximo semestre, el próximo semestre. Y eso no termina de llegar. ¿Qué pasa? ¿Se tomaron decisiones incorrectas? ¿La Argentina no tiene solución? ¿Pasaron cosas que no estaban previstas? ¿Se subestimó el lío en el que estábamos metidos? ¿Qué pasó? Bueno, diría yo que pasó un poco de todo. Subestimación del problema, creencia de que rápidamente se iban a resolver. La gravedad de la cuestión era importante. Ahora bien, y ocurrieron hechos imprevistos. Ahora bien, con respecto al tema de las promesas, yo las ubicaría en dos momentos en el tiempo. Una era al principio, cuando el gobierno, me refiero a enero del 2016, que adopta todas las medidas de unificación cambiaria, etc. Y la economía, por ese impacto, comienza un periodo de recesión. Y el gobierno decía, bueno, en algún momento va a comenzar a crecer el segundo semestre. Y efectivamente, si uno mira los datos para atrás, eso ocurrió. Y esa recuperación se extendió desde la última mitad del año 2016 y todo el 2017. Y al 2017 llegó hasta concretamente el mes de abril. Y ahí empezó el desplome de mano de una crisis cambiaria que se extendió durante todo el 2018. La economía comenzó a caer, sigue cayendo ahora. Y la discusión ahora es, ¿cuándo viene esa recuperación? Pero de este segundo episodio de recesión. Hay dos promesas porque hay dos recesiones en el tiempo. El tema de crecimiento, Ricardo, es un tema que excede este gobierno. Es algo que la Argentina no está pudiendo lograr. ¿Cómo se compara, por ejemplo, la situación económica hoy con 10 años atrás, con 20 años atrás? Bueno, digamos, no necesitas irte tan lejos. Pero desde el 2011 a la actualidad, la economía va a terminar con un producto per cápita más bajo. O sea, no crece y no crece ni siquiera para acompañar el nivel de la población. El producto per cápita va a ser más bajo hoy que en 2011. Que en 2011. ¿Y eso es una situación atípica en el mundo? Bueno, lo que es atípico de la Argentina y muy característico es los ciclos de recesión y recuperación que se alternan en el tiempo. ¿Y cuál es el tema principal que tenemos que resolver para poder crecer? Bueno, si fuera uno solo es más fácil, pero es un complejo, es un combo, digamos, de situaciones. Pero están focalizadas en dos áreas principalmente. Por una parte es la cuestión fiscal, que tiene toda una complejidad particular, pero repercute en el resto. Y en el otro tema es la solvencia externa de esta economía. O sea, la capacidad que nosotros tenemos para generar dólares genuinos de manera de, con esos dólares genuinos, poder comprar lo que necesitamos para poder invertir, para poder consumir. Y en ese sentido, ¿esto es a lo que se refiere el presidente cuando habla de la inserción inteligente en el mundo? Sí, se refiere en parte a eso, sí. Porque ahí hay como un aspecto verbal y de gestos muy positivo en cuanto al logro de ese objetivo de inserción inteligente en el mundo. O sea, nosotros fuimos sede de G20 el año pasado. Antes de eso, de lo OMD. OMC. De lo OMC. Estamos haciendo todos los deberes para ingresar a OCDE. Bueno, hay una serie de muestras de inserción al mundo interesantes que no estaban presentes. A su vez, la balanza comercial sigue siendo negativa. Y están las retenciones a la exportación, que es algo que va en contra de aumentarlas. Vamos por partes. Vos dijiste, hay una serie de gestos. Yo diría que son más que gestos. Hubo gestos y decisiones. O sea, el gobierno efectivamente lanzó esa... La fórmula era un poco peculiar en cuanto a la elección del nombre, la inserción inteligente en el mundo. Y, digamos, el planteo era muy diferente si uno se ubica a lo que era el fin del 2015. O sea, acá hay un planteo de orientación diferente del que estaba en el pasado. Pero tuvo cosas muy concretas. Entonces, por ejemplo, regularizar todos los problemas que había con la política comercial. Cuando el gobierno inicia, nosotros teníamos una disputa con la OMC por el sistema de control de las importaciones. Íbamos a ir a un panel, nos iban a acusar por esto. Entonces, regularizar la cuestión de los mecanismos de administración del comercio. Segundo, que forma parte de la política financiera y macroeconómica, la regularización del mercado cambiario. Eran esotéricas las normas que había. Eso es importante para el flujo del comercio y la inversión. Eso no es menor. Segundo, tercero, perdón. Una activa negociación en materia comercial. Más allá de las cuestiones con la Unión Europea, el Mercosur, etcétera. El gobierno se dirigió a destrabar algunas cosas de obstáculos de mercados. Y obtuvo, tenemos el caso de cítricos, también con Asia, etcétera. Yo diría, me animaría a afirmar, que el hecho de la Argentina se había ofrecido como sede de la reunión del G20. Y, obviamente, influyó, tuvo un papel en la gestión con el Fondo Monetario. Y, además, una serie de mecanismos y engranajes que había que resolver, aceitar, para poder estar preparados. Bueno, es una orientación. Son engranajes al servicio de un objetivo distinto. El replanteo era, bueno, Argentina tiene que estar inserta en paz con el mundo en lo financiero, que fue, te acordabas, la regulación, los holdouts, etcétera. Pero también todo lo que es el bloque de la política comercial y de inversiones. Algunas cosas, digamos, hubo un exceso de optimismo. La lluvia de inversiones no ocurrió. El acuerdo con la Unión Europea, si uno va y revisa los diarios, o uno quería que lo iba a encontrar a vuelta de la esquina, eso no ocurrió. Y vos dijiste muy bien, pero el tema de las, estamos con retenciones. Pero no nos olvidemos que la primera decisión que toma en el mismo enero del 2016 el gobierno es bajar las retenciones porque creía que por ahí iba a ir. Y luego, después, lo que terminamos hoy es un programa de emergencia, producto de la crisis, y tuvo que desandar parte del camino. Pero aconseja que en estas cuestiones hay que caminar con mucho cuidado. Uno de los primeros anuncios que hizo el ministro de Economía de Brasil fue decir el Mercosur es una cuestión menor, no importa. Que en realidad lo único que hizo fue verbalizar lo que todo el mundo sabe, porque el Mercosur no está funcionando, ¿no es cierto? Sí, no, él fue más, en realidad no era ministro en ese momento, fue el día, le hicieron, le pusieron un micrófono el día de la, después que habían anunciado el resultado de la elección, y él después en explicaciones que dio a la prensa, y a propósito de la visita de Estado, etcétera, de Macri, dijo que había sido un error, que estaba cansado, que no era, lo estaban molestando con eso, que no pensaban esto, y la idea de Brasil es mantener el Mercosur. Efectivamente, no está funcionando, y hay que hacerlo funcionar. Y me parece que este es el momento, de alguna manera, de hecho Argentina tiene ahora la presidencia pro-témpore del Mercosur. Bueno, ya no es necesario ser más pacientes, ya están definidos del otro lado de la frontera. Bueno, ¿qué queremos acá? Y ahí me parece que hay que empezar ya con la letra fina, que es, bueno, ¿qué objetivos queremos? ¿Y cómo vamos a alinear los instrumentos? Porque este Mercosur, tal como está, a nadie le sirve. O sea que sí es posible que con Brasil exista esa conversación, y se empiece a impulsar el Mercosur, a pesar de ese traspié original. Sí, 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 no, no, no. Y a nosotros lo que más nos interesa es que crezca Brasil, no tanto qué política económica utilice, sino que crezca, eso nos viene bien a nosotros. ¿Cuánto compramos y cuánto vendemos a Brasil? Claro, nosotros exportamos a Brasil, nosotros tenemos una balanza negativa con Brasil, y le exportamos alrededor del 20% de nuestras exportaciones, o sea, 20-22% de las exportaciones van a Brasil. Y es fundamental, hay análisis que muestran, que es mucho más sensible al nivel de actividad en Brasil que al tipo de cambio de Brasil. Entonces, si Brasil crece, a nosotros nos ayuda. Los otros socios comerciales que tenemos, hay dos que son muy importantes, China y Estados Unidos. Así es. Si tuvieras que elegir entre uno de los dos. No, no estamos en condiciones de elegir en ninguno de los dos. Si te obligan, porque si la guerra comercial se profundiza... No, no, primero, es muy interesante la pregunta. La política comercial hay que hacerla en función de los intereses, digamos, es muy concreto. Nosotros, para ver, son dos mercados fundamentales, tanto en materia de exportaciones como en materia de inversiones, tecnología, etcétera. Entonces, ahora bien, hay un punto que es importante. La guerra comercial, y hay evidencia sobre eso, está afectando a las economías que están más integradas en las cadenas de valor. Entonces, y hay un ejercicio del Fondo Monetario al respecto. Si se profundizara esto, o sea, si crecieran... Porque al primero de marzo hay toda una decisión de Estados Unidos pendiente sobre las tarifas con China y demás. Hay un ejercicio hecho que si aún se empeorara la tensión comercial entre ellos, a los países que estamos menos integrados en las cadenas de valor internacional, el caso de Brasil es lo mismo, nos favorece, al contrario. Y en el último episodio, cuando los chinos le pusieron aranceles a la soja de Estados Unidos, nosotros no teníamos soja disponible en ese momento, cayó la soja en Chicago, obviamente, pero subió en Paranaguá, en Brasil. O sea, hubo el abastecimiento por otro lado. O sea, no digo que nosotros con ese seno debamos alentar esto ni nada, pero tenemos... Obviamente hay que estar muy atentos, porque acá hay las agendas geopolíticas en los países no son las mismas. Te hago una última pregunta. 2019, este año que está comenzando, tenemos un presupuesto aprobado por el Congreso a fin de año pasado, muy austero, con el objetivo de cumplir metas de déficit cero. Déficit primario, sí. Déficit primario cero. Al mismo tiempo, es un año electoral. ¿No son incompatibles esas dos cosas? Vos hubieras querido tener una política fiscal con un margen para poder acompañar el nivel de actividad, o sea, la política fiscal te ayudara, lo mismo con la política monetaria. Bueno, de sueños se hace la vida, pero después están las realidades. El gobierno no tenía mayor opción frente a lo que ocurrió, era una crisis. Y esa es una cuestión importante. Si bien, insisto, no había mayor opción que ir por ese camino, llegado al punto en que vos habías estado, no te olvides que ese presupuesto también fue aprobado por buena parte de la oposición, lo cual habla que no hay una comprensión de la gravedad de la situación que excede al oficialismo. ¿Cuál va a ser la primera medida que tiene que tomar en economía el gobierno que inicie el próximo periodo? Bueno, la primera cuestión es que tiene que llegar allí con una situación relativamente normal, digamos. Entonces, lo que tenés que hacer mucho dependerá de cómo llegues a ese punto. Pero hay cosas, por ejemplo, en materia de política fiscal, que el programa está planteado, o sea, tendrías que ir, en realidad tenés que ir a un superávit primario, ya no déficit cero primario, sino superávit primario. Poner las cuentas en orden y empezar a generar una ganancia, un plus por arriba. Exactamente. Es importante el crecimiento. Y para que nosotros podamos crecer, hay que, insisto, tener esa solvencia en el frente externo. Eso es fundamental. Tenemos solvencia en el frente externo, permite crecer, en la medida que crecemos se va haciendo más tolerable el problema fiscal. Si yo, alguien que escucha estas palabras, dice, bueno, ¿cómo es superávit? Entonces, ¿cuándo van a embejar? Los impuestos, el nivel de presión impositiva es muy grande, está afectando efectivamente la competitividad, está afectando al sector privado. Hay un problema allí, digamos. Entonces, esa cuestión de amalgamar la solvencia externa con el problema fiscal está en el centro de la cosa. Gracias. Gracias. Gracias.